El entrenamiento ha evolucionado. Los uniformes han evolucionado. Las habilidades han evolucionado. La hidratación también ha evolucionado. Porque los jugadores evolucionaron. Powered Ion4. Elaborado para hidratar y reponer cuatro de los electrolitos que pierdes al sudar. I-Power. No, la verdad que no lo esperábamos. Pero bueno, ellos también quieren ganar. Ellos también entrenan todos los días. Y bueno, se dio así el partido. Nosotros estuvimos dormidos. Y bueno, el resultado es lo que fue el partido. Sí, obvio. Es cabeza. Es cabeza solamente. Vamos a trabajar toda la semana para el sábado que viene dejar la vida acá. No hubo errores. Hubo falta de ganas, falta de compromiso nuestra, propia. Yo me hago cargo y nada más. Eso.